Hola, hola, yo soy Bayron y soy un ecuatoriano en Japón. El día de hoy quisiera contarles una experiencia que me sorprendió bastante ayer. Empecemos con el trasfondo. Ayer quedamos con unos amigos en... mierda porque se me suben las hormigas. Ayer quedamos en ir a comer omuraisu con unos amigos. Ciertamente fuimos y para nada comparado con el omuraisu, con un omuraisu que probé en Ecuador. En Ecuador yo probé el omuraisu pero no me gustó mucho. Ya saben, no está bien preparado ni nada por el estilo. Pero bueno, no voy a decir nombres ni nada de eso. Pero el omuraisu que probé en Ecuador no me gustó. Aquí es otra cosa. Incluso son unos tamaños enormes. No pude avanzar mi omuraisu. Pero bueno, terminamos de comer. Y estamos regresando acá. Y yo estaba regresando por acá a la casa. Estaba caminando por la acera. Veamos si les puedo describir esto correctamente. Por mi lado del acero era una sola calle recta que no tenía en cruce. Y esta tenía barandales. Tenía una cerca para separar la acera de la calle principal. Y al otro lado de la acera había, o sea, cruzando la calle había otra acera igualmente con barandales con una cerca metálica. Pero esta vez había un cruce, una esquina. Entonces podríamos decir que era como una calle tipo T. Entonces yo estaba caminando por la parte de la T, así. Estaba caminando recto. Y logro ver que en la dirección contraria al otro, cruzando la calle había una... Estaba caminando una señora y su hija. Una hija, una chiquita, una cosita súper bonita, chiquitita, adorable. Digamos de unos tres años. Apenas ya había aprendido a caminar. Aprendido a caminar. Entonces caminaba con ese toquecito torpe y súper hermoso y tierno y kawaii de los niños pequeños. Era una... ahí estaba la niñita y la mamá. La mamá estaba caminando un poquito rápido para la niña. Entonces, este... la niña no le podía seguir a la mamá. La niña estaba suelta. Usualmente esperas que la mamá le coja de las manos o algo. Pero no, este... la niña estaba suelta. Entonces estaba caminando por separado. Pero igual, cerca, ¿no? Entonces, la niña se acerca y de repente nota algo. No me estaba viendo a mí. Creo que no me estaba viendo a mí. Pero la niña nota algo y regresa a ver a mi dirección. Entonces, la verdad, no sé si es que me estaba viendo a mí o estaba viendo algo detrás mío o tenía curiosidad. Pero la niña de repente, cuando me regresó la mirada, la niña de lo que estaba caminando normal, en velocidad normal para su edad, de repente como que se emocionó algo. Y... se emocionó algo y... empezó a caminar un poco más rápido. O sea, como si quisiera correr, pero... no podía porque todavía no había dominado el caminar, peor correr, pero trataba de correr hacia mí. Era una niña de tres años que todavía no conoce cómo funciona el mundo. Entonces, la niña se emociona y trata de correr con los brazos abiertos hacia mí, cruzando la calle. Y yo solamente me quedé viendo a la niña. No le dije nada, ni le saludé, ni hice gestos, ni nada. Es más, estábamos suficientemente distantes como para que no podamos ni siquiera reconocer la cara de la persona cruzando la calle. Entonces, la niña se acerca de mí así a toda velocidad lo que sus pequeñitas piernas le permiten. Y de repente viene un carro, la niña se cruza la calle, la niña se cruza la calle sin mirar a los lados. La mamá había dado la vuelta y me estaba dando las espaldas. Entonces, ella no sabía que su hija no la estaba siguiendo. La niña corre a toda velocidad hacia mí, la señora no se da cuenta. Viene un carro y yo por los barandales, por la cerca, yo no pude saltarme de la cerca y decirle algo a la niña o salvarla porque no me permitía. No podía. La mamá se da la vuelta y se da cuenta de que su hija está a punto de cruzar la calle con el carro dirigiendo hacia ella. Entonces, la mamá corre y se acerca a la niña y la protege en plena calle, como cualquier madre hubiera hecho. Se arrodilla y abraza a su hija arrodillada en la calle, así, en forma, en posición fetal, abrazando a su hija. No pude escuchar absolutamente nada porque en ese rato ya estaba con mis cascos puestos, o sea, con los audífonos. Estaba escuchando música. Estaba escuchando Obstacle One de la Interpol. Entonces, no pude escuchar nada, pero... Y creo que ni siquiera grita, no hubo grito ni nada. Y no había nadie, solamente era la señora, su hijita y yo. Iba en el carro. Entonces, me pareció así muy tierno y obviamente es el gesto que cualquier madre hubiera hecho de proteger a su hija. Entonces, sí me puse a cuestionarme de alguna manera si es que habrá sido mi culpa. Yo no tuve absolutamente nada que ver. Pero sí me cuestioné si el hecho de que sí habría sido mi culpa. No sé. Ese día, ayer, es más, ayer, porque eso sucedió ayer. Ayer, 30 de septiembre, miércoles 30 de septiembre del 2015 sucedió eso. Y estaba vestido totalmente de negro. Una camiseta negra, un pantalón negro, una mochila negra, no sé. Entonces, tal vez la niña sintió curiosidad porque al otro lado la calle, como estaba oscuro, no me podía ver. O tal vez era la primera vez que veía a una persona que, no sé, a blanca como los japoneses. No sé, pero como que sintió curiosidad y trató de correr hacia mí para ver qué onda. Pero no pudo, obviamente. Casi la mata el carro. Pero bueno, no pasa a mayores. Nadie sale oído, ni absolutamente nada. Pero bueno, es la primera vez que veo algo así como que en la realidad. Usualmente esperaría ver algún tipo de películas, novelas, dramas, lo que sea. Pero pasa en la realidad. Es como que... Lo que cualquier madre hubiera hecho. Bueno, quería compartir eso con ustedes. Y siguiendo con mi lista de temas, vamos a ver qué secuestro. Vamos a hablar un poco de tatuajes los extranjeros y los japoneses. Dice, ¿qué tal con los tatuajes? ¿Qué onda con los tatuajes? Este es un tema que es hablado bastante en general. Muchos videobloggers hablan sobre este tema. Y este... Para resumir, tendría que decir que los tatuajes están como que mal vistos. Si es que eres un nativo japonés. Si es que naciste aquí en Japón. Y te hace tatuajes. Es como que bueno, la gente te ve mal. La gente te tiene miedo, se aleja y todo lo demás. Pero si eres extranjero y te vienes con expansiones, piercings, con tatuajes. No te van a ver tan mal porque no eres de aquí. No eres japonés sino eres un extranjero. Entonces algunos tal vez entiendan. Claro que puede ser tu cultura diferente. Los tatuajes tal vez sean algún tipo de representación de perteneces a algún grupo. O simplemente por moda o por estilo. Lo que sea. Ellos lo entienden. Pero aquí los tatuajes están vistos como alguna forma de vinculación con la mafia. Con el yakuza y esas cosas. Entonces por eso no es que vas a ver muchos japoneses con tatuajes. Si, eso básicamente. Siguiendo con la moda. Bueno, quisiera mencionar un par de cosas. Estábamos hablando con unas amigas asimilas de tatuajes y dos piercings. Ellas tienen 19 años. Igual están en la universidad y todo. Y nos decían que... Y estábamos hablando justo con una compañera que tiene tatuajes. Es de Islandia. 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 Habla islandés. Islandico. Creo que sí. Y ella tiene tatuajes. Un tatuaje grande en el brazo. Así que él cubre el hombro y el brazo superior. Y piercings en la... O sea, como puntos en la nariz. Y creo que en la ceja también, así. Y también estaba hablando con un compañero. Así todos en una mesa. Un compañero que tiene piercing en la lengua. Entonces... Estabamos hablando. ¿Por qué no se hacen? ¿Por qué no se hacen? Y nos respondían que... O sea, los chicos japoneses usualmente sí se hacen. Pero sólo se hacen en la oreja y nada más. Tal vez en la ceja, en piercing, pero sí. No van a mayores. Porque hay un cierto punto en lo que ellos piensan que es kakoi. O que es cool. Que se ve bacán. Que se ve con estilo o algo parecido. Hasta cierto punto. Pero entre más piercings tengas, te vas a ver menos kakoi. ¿Y por qué se hacen los tatuajes? ¿Por qué no se hacen los tatuajes? Bueno, como eran chicas las que estábamos... Con los que estábamos hablando. Decían que tienen miedo. Que les vaya a doler. Porque se han visto cómo funciona esa cosa. Y no... Más que todo el miedo de... De que les duela. Pero más que todo saben que la presión cultural y social es más que suficiente para justificar el miedo a tener tatuajes. Un poco así de la mano con lo que son el estilo y los tatuajes. Este... Hablemos de como que de modas aquí en Japón. El cabello. Y precisamente entre el cabello y el estilo del cabello. Debo decir que me encanta la moda japonesa. No soy un conocedor de ese tema para nada. No ando a la moda. Si me vieran como ando vestido todos los días se reirían. Como ya les digo. Vendría a ser una persona muy aburrida que viste de un solo color sólido todos los días. En este caso de todo de negro otra vez. Pero no con la misma ropa de ayer. A ver, vamos a saludar muchos. Adiós Aimas. ¡Viento! Adiós Aimas. No sé si existe algún aparato que ya hayan inventado para evitar que se capture el viento en las grabaciones de video. Especialmente con celulares de gama media. Ya. ¿Qué sabes diciendo? Ya, la moda. Debo decir que me encanta la moda japonesa. Tiene... Usualmente las personas... Las chicas principalmente que he visto. Este... Más que todo en su ropa no muestran mucho que digamos. Lo cual agradezco bastante. Y... Más que todo que la ropa de las chicas precisamente resalta... Es... Resalta su figura en general. Eh... Pero no resalta el cuerpo. Me refiero a que resalta... Mmm... Las delicadas y finas que ellas son. La moda es así súper recatada. Súper elegante. Eh... Súper... Eh... Moderada debería decir. O sea, así... Bueno, a mí me encantaría ver así gente vestida así joven. En... En... En Ecuador. Es muy distinta la moda porque en Ecuador estamos como que igual. Influenciados por Estados Unidos. Y la moda es como que... Entre más se muestre... Como que... Se ve más atractivo o algo así. Lo cual yo discrepo. En lo cual yo discrepo. Ah... Pero... Usualmente... La moda está hecha para las chicas de Ecuador. Ah... Usualmente las chicas latinas, latinoamericanas. Hablando de ecuatorianas precisamente. Ah... Tienen... Ah... Su cuerpo es mucho más desarrollado que el... El cuerpo desarrollado promedio de aquí en Japón. Como... Las chicas de aquí pueden tener tranquilamente 20, 22 años. Y siguen pareciendo como si tuvieran... Eh... Dieciséis. Así son chiquitas. Delgaditas. Eh... O sea... Pesan una pluma. Igual hay gente gordita y todo. Pero... O sea... Usualmente estoy hablando del promedio. Que son... Eh... Delgadas. Y así... Bacanas. Super... Esbeltas. Y... Bonitas. Ah... Bonitas. Eso. Bonitas. Son bellas. Son... Eh... Elegantes. Se podría decir. En Ecuador, bueno... He notado que las chicas no son así. Tratan de ser un poco más atrevidas. Eh... Más seductoras. Más... Eh... Eh... La ropa les aprieta más. Y entre más... Como que... Eh... Se adapte... Apriete el cuerpo. Y entre más... Eh... De note. Y entre más acentúe las curvas. De las... De las... Del cuerpo de las chicas. Pues creo que es más atractivo. Según los estándares de Ecuador. Y obviamente resulta atractiva para los chicos. Eh... No tanto para mí. Pero bueno. Me encanta la moda japonesa. Son unas cosas así súper elegantes. Igual para la... La moda de los chicos también es... Una... Una bestia. Es bacán, ¿no? No... No sé... No... No sé... No sé muy conocedor de ese tema. Mmm... Y... Con eso... Este... Voy a terminar el video de hoy con... Hablando del cabello. Y el... Y el estilo del cabello. Como Leo dice en su videoblog es bastante envidiable. Eh... Tienen... Es... El cabello... Usualmente así les termina como que en punta. Así como en los animes. Así... El cabello es... Les termina en punta. Eh... A veces se pintan. Tienen unos estilos así que no puedo describir con palabras. Es... Estilo japonés así. Sin más. Eh... Nada que ver con... Con que separan los... Pero ellos no separan así los pelos. Como... Chicos que visten... Que separan los pelos. Entre más parados estén los pelos. Se ven mejor así. O tal vez yo estoy muy viejo como para hablar de estas cosas. Ah... Pero el estilo... Me encanta el estilo de cabello japonés. Incluso... Eh... Ese estilo de cabello como que desarreglado. Se puede decir que desarreglado. O como que... Estuviera recién despertado. No solo lo llevan los jóvenes. Incluso lo llevan profesores y oficinistas. Eh... Que trabajan para compañías y todo. Eh... Mi madre es bastante conservadora. Y es que como dice... Digamos... Voy a una entrevista de trabajo. Y es... Como que no. Como va a ser así. Que no se que. Que no se que. Mi cabello es... Liso. Negro. Y... A veces caen... Caen puntas así. Como me gusta que sea. Que sea. Pero... Eh... En los estándares de mi madre es como... No. El cabello largo. No se que. Aquí tienen cabello largo. De promedio. O sea... Mi madre vendría aquí. Y es como que todo el mundo tiene un maldito cabello largo. Largote. Para ella. Este... Para mi madre de Ecuador no. Ah... En cambio aquí. El estándar es tener el cabello largo. Caída en punta. Y eso. Ah... Eh... Entonces aquí incluso los profesores. Algunos tienen el cabello así. Usualmente hombres tienen el cabello. El cabello... Así es súper bacán. En punta. Largo. Eh... Así con estilo. Y... Y... Sí creo que... Creo que eso. Ah... Entonces... Es normal ver como que gente así dificilista que trabaja y todo demás. Así con ese tipo de cab... De cabello. No... No arreglados así. O... Peinados. No. Se diría que están despeinados. O sea... En la... En la... En las concepciones ecuatorianas. Eso es despeinado. Eso es talco. Tal como te levantaste. Pero aquí se ve de putas. Bueno. Creo que terminaré el video de hoy aquí. Eh... Por favor. Te invito a comentar. Ya sabes. Este... Los comentarios serán abiertos para cualquier cosa que tengas que decir. Preguntas, dudas, sugerencias o lo que sea. Eh... Terminaré el video de aquí. Aquí. Eh... Muchas gracias por acompañarme una vez más en mi camino a la universidad. Que soy un ecuatoriano en Japón. Y nos vemos. En la próxima. Chau. Chau.